En las últimas horas ocurrió un accidente de tránsito donde participaron policías que estaban en una moto esperando para que liberara el semáforo y poder cruzar una persona por causas que se tratan de establecer, ya que está todo a nivel de la investigación fiscal, en vista a estos dos policías que estaban y se retira del lugar. Luego de la actuación policial fue detenido unas cuadras después y se lo puso a disposición de la justicia, estando a disposición fiscal en este momento. La policía se encuentra en observación, politraumatizada, en principio estaría sin riesgo de vida y está a domicilio siendo valorada por los médicos. Arriendo a esta persona cuando los embiste y se fuga, ¿se ingresa luego a una casa que no era la de él? ¿Cuándo la fuga? Sí, aparentemente sí, se está tratando de establecer todos esos detalles que hacen parte de la investigación, pero sí, no solo tuvo connotaciones o se destaca como espectacular, sino bastante particular. ¿Qué dijo la persona? ¿Tuvo un desperfecto mecánico en primera instancia? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque sorprende justamente lo que tú decías, que el automóvil los embiste y continúa su marcha. Sí, como les dije, eso está a disposición fiscal que es la que está evaluando tanto los dichos de la persona como cuál es la responsabilidad que le cabe por el hecho que protagonizó.